Y Colombia sigue haciendo historia o escribiéndola por lo menos en el concierto internacional del Balomano luego de ganar su segundo partido en el Campeonato Mundial de Naciones Emergentes enfrentando a India y consiguiendo su segunda victoria. Aunque el seleccionado nacional arrancó abajo en el marcador en los primeros minutos logró concluir el primer tiempo con un cómodo 20 a 15 a favor. En la segunda mitad los colombianos se mantuvieron siempre arriba y concluyeron el juego con un 41 a 36 a favor en su mejor partido en este torneo mundial. La gran figura fue el antioqueño Santiago Mosquera que marcó nueve goles. Recordemos que Colombia ajusta dos victorias y dos derrotas en la fase de grupos y mañana enfrentará a Gran Bretaña para definir el posible paso a la siguiente instancia. Cayó derrotado frente a China y frente a Cuba y ha conseguido vencer en su último juego a India. Una victoria frente a Gran Bretaña le daría la posibilidad al equipo colombiano de acceder a la semifinal. Estamos acostumbrados en el concierto internacional del fútbol a ver el paso lento, pausado, quizá concentrado de los jugadores de fútbol entre el bus y el camerino previo a un compromiso. Pero todos los protocolos, absolutamente todos, los rompió el equipo de Sudáfrica femenino que compite en el campeonato mundial que se disputa en Francia. También pasa en el deporte. Rompió los protocolos pero para bien, porque así entró el equipo sudafricano. Previo.